Nos encontramos en Esca América, que buena opción en esta Navidad, ir pensando en que sus sueños se caen realidad allá en el aire para trabajar con gobiernos nacionales e internacionales, quedan frente del Hotel Monasterio y me encuentro con Tatán y Marlene, Tatán y Marlene, Feliz Navidad, que bueno de estar con ustedes, ¿Ah? Bueno, Feliz Navidad para ti y para todos los televidentes que nos están escuchando en este momento, queremos hacerle una gran invitación, ya que venimos cargados de muchos regalos en estas Navidades para la gente que puede aprovechar y inscribirse con nosotros en los diferentes programas, además que estamos con precios veinte veintitrés para la gente que desde ya quiere ingresar con nosotros a formarse e ingresar clases para el dos mil veinticuatro en el mes de febrero, por supuesto que sí. Marlene. Qué bonito Marlene, el tema de ser tripulante cabina, ¿No? Hola John, bueno, primero que todo, gracias porque sabes que esta es tu casa, la casa de la vía, noticias donde ustedes pueden venir a disfrutar, y claro que sí, qué rico ser tripulante de cabina, una carrera de innovación, una profesión maravillosa que te lleva a los a los a los cielos a través de tus sueños, pero bien aterrizado. Claro que sí, estamos en este momento el proceso de inscripciones y matrículas con precios dos mil veintitrés, acuérdense que a partir del primero, pues todos nos suben dos mil veinticuatro, así que tenemos que aprovechar todos los precios veinte, veintitrés para tripulante de cabina de pasajeros. Bueno, interesante, hay personas que tienen su dron, y dicen, oye, yo necesito certificación, ustedes lo certifican, ¿Cierto? Claro que sí, por supuesto, este tema, te voy a dejar con la experta de dron para que les pueda comentar un poquito más, que es aquí mi compañera, que cuando ustedes vengan, ella les va a brindar toda la información, al igual con nosotros, pero aquí les presento la dura de los drones. Bueno, algo bien interesante, pero también otros programas muy llamativos, ¿No? Claro que sí, tenemos programas como aparte de tripulante de cabina de pasajeros, que es nuestro programa Bandera, servicios de agente de servicios aeroportuarios, tenemos también el programa de agente de viajes y servicios turísticos, además, asistente administrativo con un perfil aeronáutico. Algo chévere, John, que quiero comentarle a toda la gente que se encuentra mirándonos a través de su televisión, en donde se encuentren, es que tenemos unos regalos, y dentro de esos regalos es que venimos con unas promociones, unos descuentos grandísimos, para la gente que quiere ingresar a los programas como el de agente de servicios aeroportuarios, o el programa de asistente administrativo. Bueno, muy interesante, porque es que no solo los que vuelan, sino los que están en la parte de abajo, en la parte administrativa, y si le pregunto por el tema de drone, porque hoy en día muchos tienen su drone, ¿No? Sí, claro que sí, bueno, mira, el tema de los drones hoy por hoy, a través de la nueva norma, que es el RAC 100, que es lo que nos regula la aviación no tripulada. En este momento, la Aeronáutica Civil de Colombia se encuentra en un proceso de que, de la transición, de la integración de la aviación no tripulada, a la aviación comercial. Es que América, como centro de instrucción, les brinda el primer paso, que es el certificado de curso piloto profesional, y sus profundizaciones y las adiciones. Pero luego tenemos otros procesos, que es una consultoría, que más adelante va a recibir aquella persona que se convierte en explotador, que es el dueño de los drones, y adicional, el que va a empezar la operación como tal. Así que, aprovecha que estamos en este momento de inscripciones completamente gratuitas para lo que es curso piloto profesional de drones. ¿Por qué gratuitas? Porque por el valor de un millón quinientos mil pesos en 110 horas, que incluye todo, incluye la práctica de vuelo presencial aquí en Popayán, y que además tenemos pista, Zipacón en Bogotá, y en Yopal, Casanare, porque también tenemos bases oficiales de prácticas de vuelo allá, porque es que América se está extendiendo a nivel nacional, con todo lo que tiene que ver con aviación no tripulada. Eso es muy importante. Hay que inscribirse, hay que matricularse para ser tripulante de cabina, así que ubiquemos a la gente, hablemos un poco también de las alternativas de crédito. Perfecto. Yo quiero comunicarle a la gente que nosotros, gracias, lo pueden consultar frente a la Aeronáutica Civil Colombiana, estamos dentro de los cinco mejores centros de instrucción a nivel del país, y nos encontramos aquí en la ciudad de Popayán, en la calle cuarta, número 985, diagonal al Hotel Monasterio, como dicen por ahí, dirección Payane de Zapatoja. Además de ello, cabe resaltar también de que tenemos estos bonos de fin de año, para que usted aproveche, se venga de inmediato para acá, pueda también además consultar a través de la página web, www.escamerica.edu.co, en las redes sociales como Escamerica, arroba Escamerica, y además a ello, quiero hacer una invitación especial a la gente que de pronto no tiene una opción y dice, es que yo de pronto no cuento con el recurso de inmediato, de contado, nosotros manejamos una financiación en el cual pueden solicitar crédito directo con la escuela. Además a ello, sencillamente, con requisitos básicos como 16 años cumplidos en adelante, su fotocopia, documento de identidad e incluso con certificado de noveno grado aprobado, pueden ingresar a nuestras formaciones. Bien, interesante, en solo dos años uno puede ser tripulante de cabina para finalizar el mensaje. Bueno, a todos, esta audiencia maravillosa que a través, sé que de Facebook y obviamente del canal claro, pues informarles que estamos en proceso de inscripción para nuestros cuatro técnicos y para nuestra educación continua, que lo podemos hacer con todo lo que son las habilidades blandas, porque también ofertamos este tipo de educación, cursos que nos van a retroalimentar en personas que ya son profesionales y obviamente en el curso piloto profesional de EDOR. Recuerden que estamos en inscripciones abiertas, aquí les van a aparecer todos nuestros celulares, celulares corporativos y nuestro PBX, que es el 832-3000, nuestras redes sociales que también van a aparecer aquí al respaldo. Muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros aquí en este bonito espacio que es Exca América. Bueno, yo quiero cerrar con algo, con esta invitación que acaba de hacer mi compañera y que queremos darle aquí un regalo a todos los televidentes que están ahí a través de su televisión, los que son fieles aquí, por supuesto que sí a la vía, quiero regalarles, si me permiten acá, yo sé que vamos a darle este regalo especial a las primeras 20, 25 personas vamos a darle un bono que le va a quedar en 50 mil pesos la inscripción para los diferentes programas y el de tripulante de cabina también le vamos a regalar un bono especial para que puedan inscribirse e ingresar a nuestras formaciones y hacer su sueño realidad.